antes de comenzar sólo voy a robarles dos o tres minutos de su tiempo y de este vídeo para algunas aclaraciones o avisos parroquiales sobre el Flaffyverso, lo primero y como aclaré en el vídeo anterior este es un vídeo que no está ni va a estar monetizado y siempre que haya alguna firma o pista de sus dibujantes guionistas o traductores se les darán los créditos correspondientes, este vídeo es sólo con fines informativos. Lo segundo es un mini disclaimer que le pedí al amigo Ultra Davis, la persona detrás de toda la investigación de ambos vídeos para dar su voz como fanático Flaffy por algunas controversias que puede causar el tema, igual como en la parte anterior pueden debatir, discutir o darse todo tipo golpe bajo en la caja de comentarios ya que me ayudan a tener peleas online. El siguiente contenido puede ser sensible para algunas personas, la comunidad latina Flaffy está totalmente en contra del maltrato animal, todo material mostrado es creado únicamente para entretener y se encuentra alejado de cualquier insinuación defectiva hacia animales o personas. Es necesario aclarar que los Flaffy no son animales sino que son catalogados como videojuguetes creados con la principal intención de ser totalmente odiables, el objetivo del siguiente vídeo es únicamente documentar e informar sobre este fenómeno que inició en 4chan y continúa el tema presente en la comunidad de habla hispana. Se recomienda a discreción. Lo tercero es que ya saben cómo es YouTube de sensible a veces, así que parte de los dibujos de los cómics que veremos les pondré esta imagen que ver en pantalla para censurar lo demasiado escatológico o con esencia que pueda trame problemas. Además de que para quienes no se animen a buscar estos cómics, su imaginación seguro intentará rellenar los espacios vacíos y darles una impresión quizás más hórrida, como diría el querido Dross, de que será lo censurado. Lo cuarto es un agradecimiento a Bo o Boo por haber diseñado la miniatura de este vídeo. Lo penúltimo es una mención especial a Karina Faskat, que me mandó varios diseños suyos de los Flaffys y me gustó mucho sobre todo el Flaffy milanesa, de mis platillos favoritos. Lo último es que en palabras de Ultra Davis, luego de ver el material de este vídeo, ni siquiera vamos por la mitad de todo el lore que tiene Flaffyverso, por lo que me confirmó una parte 3 y seguro varias partes más a futuro. Ahora sí, basta de bla bla y empecemos a esenciar con todo el material jugoso que Ultra Davis nos trae en este vídeo secuela. En la parte 1 conocimos los orígenes en nuestra realidad del fenómeno Flaffy. Al igual que cómo se fue difundiendo al público latinoamericano en épocas pandémicas e hicimos un breve repaso a su lore inicial, una Pokédex de los Flaffys y alguna que otra curiosidad suelta. Esta parte 2, como su título lo indica, estará enfocada en lo que podemos considerar cómics canónicos y los primeros arcos argumentales principales. Al igual que pequeñas historias que complementan estas sagas o que se ubican entre medio de ellas. Como también vimos en la parte 1, el fenómeno Flaffy nació como forma de burlarse de los Bronies que estrenaban categoría en 4chan. Y como en un inicio esto era justamente bromas pesadas o forma de buscar asquear los de los ponies, no había un universo pandido, solo bromas o historias sueltas. Pero cuando la comunidad gringa de los Flaffys fue creciendo y hasta sumando a otros angloparlantes como australianos o de Reino Unido, se decidió tomarse más en serio este universo y hasta darle un tinte de horror o de saga de películas de zombies, donde un experimento sale mal y el mundo rápidamente se va al carajo. Luego de pasarse semanas enteras consumiendo materia Flaffy, el amigo Ultradebis logró conectar tanto el canon angloparlante como el latino para darle un sentido de continuidad o de que forman parte del mismo universo. Entre los cuatro puntos que me da para entender este canon tenemos que en estas y futuras partes solo se tomará en cuenta cómics con una trama central que pueda afectar al mundo Flaffy, al igual que otras más enfocadas en las aventuras de Flaffys específicos o especiales, ya sea por su biología o personalidad. En su canon se desecharon historias que intentaron reescribir el canon inicial o que luego complicaron el canon futuro, aunque en algunos casos solo se obviaron pequeños detalles de estas historias pero se las mantuvo por su importancia en el Flaffy verso. Mientras los puntos 3 y 4 son aclaraciones suyas de que esto no quiere decir que él tenga la verdad en absoluta ni que se busque imponerla en este video, solo se le busca darle una lógica y cronología para los que les guste tener todo en orden y saberse al detalle el lore. También que para evitar llegar a las 30 partes resumió lo mayor posible alguna de estas historias. La cronología que veremos en la parte 2 está compuesta por los siguientes arcos argumentales, la comunidad My Little Pony en el Flaffy verso, la creación de Hasbio, la creación de los Flaffys, el ataque de Peta y la liberación de los Flaffys originales, la saga de la próxima plaga, la saga o arco argumental de los daños en Wilmington, la saga de la creación de Skittyland y la masacre de Clevelandland, el nacimiento de la Vs y el cambio de sociedad ante los Flaffys, la saga de los Flaffys almohadas, un punto de aparte con el apartado de Strías Inconexas para ver miniscomics que toman lugar entre estos eventos y algunos juegos, y para la parte 3 quedarían pendientes el arco argumental de algunas especies extinguiéndose, por culpa de los Flaffys, la segunda horda de mutaciones, la saga del hongo y la actualidad. Sin más, comencemos. Entre las infinitas líneas temporales que componen el multiverso existe una realidad, una similar a la nuestra solo que con el pequeño añadido de mayores avances en el área de la biotecnología y la experimentación con el ADN. En esta línea temporal una de sus tragedias más bizarras en la historia de la humanidad estaban a punto de dar inicio. El año es 2010 y en esta línea temporal la empresa de juguete Hasbro ve como sus arcas se llenan de cientos de millones de dólares por el frenesí y la popularidad sin precedentes de la franquicia Meritle Pony o Mi Pequeño Pony. Los Bronies marcan tendencia en cada rincón del planeta, y Hasbro ni lenta ni perezosa tienen la idea definitiva para convertirse en la empresa más importante del siglo XXI. Esto partiendo de la lógica de si los ponies son tan adictivos, ¿por qué no los creamos y los vendemos al público? Ningún integrante del comité ejecutivo estaba consciente de que tras aprobar la creación del ala científica Hasbio, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Con la creación de Hasbro y su personal contratado, todos sus científicos recibieron la presión al extremo de los ejecutivos de Hasbro. En solo pocos meses o como mucho, uno o dos años, los viejos juguetes Pony debían estar en el mercado, algo que iba contra la lógica científica de tomarse su tiempo de experimentar, equivocarse y mejorar. Esta creación iba mucho más allá del típico juguete de hule o plástico, estaba en juego crear algo que emulaba ser una criatura viva. Pero eventualmente la codicia se sobrepuso y corriendo riesgo de perder sus empleos o las millonarias sumas de recompensa, Hasbro decidió experimentar con el material genético de distintas especies de animales para acelerar el proceso de creación de estos seres del proyecto FRAFI. Entre los principales comités científicos, medios de comunicación u organizaciones políticas, hasta en el mismísimo internet corría el mismo rumor. Hasbio, el ala no tan secreta de Hasbro, jugaba a ser Dios mezclando el ADN de perros, gatos, aves, entre otros. E incluso el rumor más oscuro de todos es que también el ADN humano había sido añadido, aunque se decía que por equivocación. Quizá lo que más alteraba a los especialistas era que entre la lista de ADN se encontraban los conejos y los roedores, dando un alto riesgo de que estas biocriaturas pudieran convertirse en una plaga fuera de control, basándose en las altas tasas reproductivas de esas dos últimas especies. Mientras Hasbro continuó experimentando bajo siete llaves, Hasbro sumaba dolor de cabeza tras otro cada día que pasaba y los rumores se incrementaban. En un inicio solo debían lidiar con grupos religiosos que mediante campañas pacíficas buscaban señalar el peligro de crear un nuevo tipo de vida, sobre todo por sus posibles consecuencias desde más allá. Léase la furia del todopoderoso. Reclamos y manifestaciones similares ocurrían en organizaciones a favor de los derechos de los animales, ya que si los rumores de la mezcla de ADN era cierto, para estos grupos la nueva vida al ser creada era sí o sí un animal. Algo que encendió las alarmas del ala de seguridad de Hasbro fue que los rumores del proyecto Fluffy recalaron hondo en PETA, una organización extremista que en esa realidad era considerada un grupo de la palabra que empieza con T y que YouTube se enoja si la decís. Este PETA alterno incluso ya había realizado varios atentados en el pasado en su afán de sobreponer la vida animal. Los años 2011-2012 y parte del primer semestre de 2013 fueron especialmente duros para Hasbro. A cada rato se proponían votaciones de su comité para ver si se cancelaba o no el proyecto Fluffy, al igual que si se cerraba el ala Hasbro. Pero con tantos millones gastados se decidió que lo más coherente era seguir adelante, incluso si esto significaba seguir quemando sus ingresos ahora en su bufete de abogados. Esto ante los juicios a lo que la empresa fue expuesta donde se hablaba de tópicos sumamente sensibles, como ir contra la humanidad o casos extremos de maltrato animal. Defendiéndose entre la población gringa, los abogados de Hasbro exponían una y otra vez el porqué era incorrecto señalar a las criaturas Fluffy como seres vivos. Fue cuando el asunto tomó demasiada importancia a nivel internacional y el gobierno de Estados Unidos, imaginó que en ese entonces y en este universo a cargo de Barack Obama, convocó a una reunión ultra secreta a los mandamases de Hasbro. Para dar punto final al Fluffygate en la sociedad, ambas partes se pusieron de acuerdo en tres puntos. Primero que para evitar un posible colapso sanitario en Estados Unidos, los Fluffy serían esterilizados. Como nota aclaratoria, Hasbro mantenía en secreto y negaba en público el uso de ADN de roedores y conejos, y el gobierno estadounidense pensaba que solo podrían tener como mucho dos o tres crías por Fluffy. El segundo punto es que los Fluffy serían reprogramados solo para enfocarse en tareas o palabras específicas, o sea reducir su intelecto y que mulen a esos juguetes que si le presionase un botón laveran por darles un ejemplo. Mientras que el punto final era catalogar oficialmente a los Fluffys como biojuguetes y no como seres vivos, por lo menos ante los ojos de la ley estadounidense. En paralelo a las batallas legales de Hasbro, el ala de Hasbro sufría el estrés continuo de cómo en cada uno de sus primeros intentos y experimentos sus Fluffys morían a los pocos minutos. Y si bien tiempo luego lograron estabilizar a los primeros Fluffys, estos aún contaban con varias imperfecciones, por ejemplo el síndrome smarte o inteligentito en español. Un error de programación de origen desconocido donde algunos Fluffys primigenios conseguían una mayor inteligencia emocional para manipular a los humanos, al igual que una mayor agresividad hacia otros Fluffys que consideraban inferiores. Estos smarte también tenían una personalidad ególatra y soberbia, como diríamos en mi país eran unos cacheritos. Por el lado de su organismo los Fluffys seguían teniendo problemas en absorber los nutrientes necesarios para su funcionamiento y sufrían de algo similar al colon irritable en un grado extremo, dicho de forma coloquial cagaban más que lo que comían. Algo que modificaron los científicos de Hasbio es que los huesos y demás ingredientes de los Fluffys tienen una composición suave. Esto para evitarse cualquier tipo de demanda colectiva si un Fluffy algo más fuerte físicamente le hacía daño a un humano o a un animal doméstico. Y si bien estaba escrito y firmado que se los iba a esterilizar, se llevó delante una total libertad reproductiva de los Fluffys. Esto porque en términos económicos era mucho más barato que se reproduzcan entre sí que fabricarlos desde cero. En lo relacionado a su sistema de comunicación, la mente de los Fluffys había sido reprogramada para decir automáticamente lo siento cada vez que cometían alguna travesura o su torpeza ocasionaba problemas. Al igual que algunos de sus desarrolladores con un sentido peculiar del humor negro, les implantaron también la palabra que de un morir, que de Fluffy a español significa querer morir, y que es algo que los Fluffys dicen cuando su sistema y organismo empieza a presentar fallos. Fallos detonados por un estrés atroz o al vivenciar un evento traumático. De los genomas confirmados, en el oro oficial tenemos el de los cerdos para explicar su rápido y eficiente metabolismo al igual que su morfología. El de las aves para explicar su rápido crecimiento, su fragilidad física, el entender el hable humana o hasta que algunos Fluffys puedan desarrollar alas. El de los caballos más enfocados en los ponis para temas de diseño, el de las ovejas para desarrollar un pelaje abultado y frondoso, y hasta genoma vegetal para que desarrollen colores vistosos y hasta aromas frutales. Como Hasbro y sobre todo Hasbro preveía copias truchas o Fluffys bootlegs, a cada Fluffy se le colocaba el sello de la compañía debajo de sus patas, marcándolos de forma similar a un granjero marcando a sus vacas. Esto solía reducir la esperanza de vida por el dolor y el miedo que sentían los Fluffys al ser marcados, algo que a la vez era hecho a propósito, ya que Hasbro había dado la orden de que cada cierta cantidad de tiempo asustar o darle sufrimiento breve a los Fluffys para dañar su salud y que no vivan demasiado tiempo una vez fuesen comprados. Recuerden que eran considerados biojuguetes y un Fluffy que viva menos significa más dólares cuando su usuario compre uno nuevo. Dinero, dinero, aprende algo dinero. Finalmente llegamos a una fecha ubicada cronológicamente a mediados del año 2013. Fue en una noche como cualquier otra, donde mientras los científicos de Hasbro llegaban a sus etapas finales de experimentación Fluffy, un comando de peta se infiltró en el lugar, tomando a los científicos como rehenes, mientras otra parte de los NPC petas se preparaban para liberar a los Fluffys de su cautiverio. Desconociendo la manipulación de los Fluffys hacia los humanos, algunos integrantes de peta malentendieron cuando muchos de estos Fluffys comenzaron a llorar y pedirles que no querían sentir más dolor. Esto sacó de quicio a todos los integrantes del comando peta, quienes ejecutaron a los científicos desconociendo cómo alguna alarma o cámara secreta había registrado la instrucción. Con el gobierno de Estados Unidos aterrorizado con que estas criaturas abandonaran el ala de Hasbro, se enviaron al grupo SWAT a erradicar tanto los de peta como los Fluffy Ponies. Acá se produjo una carnicería de SWATs y petas acribillados, lo mismo con los Fluffys, que en parte morían por los disparos, otros se calcinaban vivos por los focos de incendio que se generaban en Hasbro, y los pocos que lograron huir tuvieron algunas complicaciones como el Fluffy que vemos en pantalla. Esto podría considerarse el día cero de la plaga Fluffy, y por muchos intentos que hizo el gobierno gringo con el apoyo de Hasbro, no se logró erradicar a todos los Fluffys salvajes. Muchos de estos se alimentaron de la hierba por lo que se encontraban, consiguiendo los nutrientes necesarios para reproducirse a escalas demenciales. A tal punto que a 3 meses luego del incidente peta y el día cero, las ciudades más cercanas a Hasbro ya tenían sus calles infestadas de Fluffy Ponies, desesperados por alimento y dueños que los adopten junto a sus crías. Este arco argumental inicia en un periodo de pocos meses luego del día cero y el incidente peta. La organización extremista de alguna forma logró hacer público su ataque a Hasbro y la forma infrahumana en la que vivían los Fluffys. El riesgo de perder el apoyo a la sociedad imagino que fue lo que tiró para atrás al gobierno de Estados Unidos de exterminar los Fluffys que aún continúan reproduciéndose e invadiendo los bosques cercanos a Hasbro. Sintiendo pena por ellos y aún en un mundo a full con el fanatismo de My Little Pony, las personas comenzaron a obsesionarse con capturar a uno de estos viejos juguetes para que oficien de sus tiernas mascotas. Con el gobierno tomando una posición pasiva y Hasbro en su punto más bajo ante las demandas millonarias que les llegaban de todas partes, nadie se tomaba en serio las advertencias de una inminente plaga si no se hacía algo cuanto antes con los Fluffys. Cuando las primeras hordas de Fluffys llegaron a las calles de Wilmington, ciudad del estado de Delaware, sus ciudadanos se dieron rápido ante la forma adorable en que los Fluffys lo llamaban Papiú o Mami. Buscando ser adoptados y malcriados. La bondad y la alta tasa de adopción en Wilmington se expandió entre las comunidades de Fluffys que aún vivían en los bosques o lagos, quienes deseosos de alimentarse de comida procesada y más rica que la fruta o la hierba rápidamente emigraron a la ciudad. Llegando a un punto donde la tasa Fluffys triplicaba o cuadriplicaba a la cantidad de habitantes en Wilmington, se dio pie a todo tipo de guerra territorial entre las pequeñas comunidades de Fluffys, casi siempre liderada por un Fluffy del tipo smarty o inteligentito. Esto fue literalmente una masacre, ya que los Fluffys se mataban entre ellos para ver quién era adoptado, otros morían por su estupidez y por desconocer las reglas básicas del tránsito y el resto de manadas se eliminaban entre sí para hacerse con las bolsas de basura en busca de alimento. Para peor, una parte de la población de la ciudad se dio cuenta que los Fluffys estaban lejos del ideal pony de la franquicia de Hasbro. Estos bichos eran egoístas, trataban a los humanos como sus esclavos y llenaban todo su hogar con sus desechos, esto sin hablar de las crías que formaban por cada día. Esto aumentó la tasa de Fluffys callejeros al ser abandonados e ignorados por esta parte de la sociedad local. Enfrascados en el dilema de recuperar la confianza de los humanos, los Fluffys se adoptaron y empezaron a aprender a bailar, creyendo que esto sería más que suficiente para comprarse a un humano y que los adopte, aunque el gran problema era el daño severo que les ocasionaba sus patas en el bailar o mantenerse de pie por varios minutos. Algo que los Fluffys también descubrieron era como gracias a la serie animada y los juguetes, los Fluffys de colores brillantes tenían una mayor posibilidad de ser adoptados. Esto dio inicio al racismo entre los Fluffys, llamando a los Fluffys de color menos llamativo, es decir tonalidades oscuras como popó con hacha al final. Incluso las madres Fluffys comenzaron a ignorar a sus propias crías popó, no amamantándolas con la esperanza de que mueran de inanición. Aunque algunos popós lograron sobrevivir, paradójicamente alimentándose de las heces de sus padres y hermanos. En el lapso de dos años la ciudad de Wilmington se convirtió en una de las más asquerosas y olorientas del mundo. Sus calles se decoraban día tras día de cientos de cuerpos sin vida de Fluffys, mientras los accidentes de tránsito ocurrían a raudales por los Fluffys que cruzaban la calle ignorando autos, bicis o motos. Para este punto la palabra plaga comenzó a asociarse a los Fluffys. Gracias al artista Jairis Marte y la traducción de Jeff Goitia, tenemos este cómic al español titulado Los Daños a Wilmington, enfocándose en la caída de la ciudad por culpa de la invasión Fluffy. Condado de Wilmington Empezó hace dos años. Después de su escape de Javio, Fluffys salvajes vagaron por las calles apenas sobreviviendo al duro ambiente urbano. Entonces debido a bajos salarios y recortes salariales, los basureros de las ciudades se declararon en huelga. Pelearon de la única forma que podían, esto era dejar de recoger la basura. Después de un mes las pilas de basura alcanzaron los 6 pies de altura y los Fluffys tuvieron toda la comida que pudieron pedir, podrida o no. Con tanta comida, las yeguas tuvieron grandes camadas y mucha leche. Los potros crecieron grandes y fuertes, pero las personas no podían seguir viviendo así. Por mucho tiempo, el gobierno le dio lo que le pedían a los basureros y regresaron a limpiar las calles. Eventualmente la basura fue recogida, pero el daño ya estaba hecho. La población de Fluffys había pasado de los cientos a más de 30.000. Los Fluffys y sus heces estaban por todas partes. Fue inaguantable. Durante una tormenta eléctrica, un desagüe importante se obstruyó con docenas de cuerpos de Fluffys, causando de obstrucciones, erupciones de toilets, lavamanos, hasta bañeras. En un esfuerzo de ganar control en su ciudad, el alcalde propuso una solución. Cualquier Fluffys sin dueño podía ser exterminado por cualquier medio necesario. Esto fue hace 6 meses. Esto es ahora. Ya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mientras la calle fue limpiada, otra familia de Fluffy se ha ido. Nadie lo notó o no le importó. Esa fue la vida y la muerte en la gran ciudad. Con una mayor hostilidad humana hacia ellos, los Fluffys que si recuerdan no fueron diseñados para poder hacer daño en forma directa a otros humanos, decidieron usar su arma secreta llamada Popo de Perdón, donde básicamente se defendían cagándole encima a sus humanos enemigos. Algo que no terminaba muy bien que digamos. Si usamos terminología recién y vilera, podríamos decir que Wilmington fue la mansión del primer juego, por lo que ahora nos tocaría saltar a Raccoon City del Fluffyverso. Dos años han transcurrido desde el incidente PETA y con la ciudad de Wilmington entrando en una crisis económica y sanitaria sin precedente, los millones y millones de Fluffy de allí o los salvajes comenzaron a emigrar a otras ciudades y regiones de Estados Unidos. Invadiendolas con tal rapidez que obligó a los gobiernos de Canadá y México a prepararse ante una eventual invasión Fluffy en sus países. La verdad es que me encanta ubicar políticos en historias ficticias, sobre todo las apocalípticas o pseudoapocalípticas como el Fluffyverso. Así que si nos basamos en que es un universo similar al nuestro, esta nueva saga comenzaría en el año 2015, donde la administración Obama estaría en sus dos años finales, mientras que Stephen Harper, ex ministro de Canadá, y Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, serían los encargados de controlar las fronteras para evitar una plaga Fluffy en sus países. Como sea, la acción de esta saga se enfoca en la ciudad de Cleveland, que llamada como el mejor amigo de Peter Griffin, se ubica en el estado de Ohio. Durante los primeros meses de la invasión Fluffy, muchos empresarios importantes de Cleveland habían notado un potencial a cuando los Fluffys desplazaran a los perros y gatos como mascota favorita, razón por la cual fundaron Skettiland. Una especie de parque de diversiones adaptado para que los humanos y sus Fluffys mascotas podían ir a divertirse y obviamente gastarse fortunas. Si recuerdan de la parte anterior, Sketti es la forma en que los Fluffys llaman al espagueti, su platillo favorito de comida, y hasta su religión a seguir en varios de ellos, enfocadas en el dios espagueti. Como los dueños de Skettiland querían aprovechar con todo el fanatismo Fluffy que ellos erróneamente preveían, empapelaron todo el país con avisos y hasta guías de cómo llegar a Skettiland. Algo que buscaba llamar la atención de los dueños Fluffys de todos los estados que componen a Estados Unidos, pero que terminó generando que una gran parte de las manadas Fluffys se unieran en una horda de millones, todos ellos atravesando el largo camino de a pie hasta Skettiland, sitio que veían como su tierra prometida. Como en esta fecha todavía el gobierno de Estados Unidos no se animaba a tomar medidas hostiles hacia los Fluffys, la ciudad de Cleveland fue invadida por completo a niveles superiores a lo que había pasado con Wilmington. Sin otra opción, los habitantes de Cleveland debieron realizar evacuaciones masivas por el caos que se generaba, tanto por la estampida de los Fluffys, así como sus conflictos entre sí, o hasta cómo los miles de cuerpos sin vida de estos bichos comenzaban a tapar la red de alcantilado de la ciudad, provocando una inundación total. Con toda su población fuera de Cleveland, el ejército estadounidense acordonó la ciudad de tal forma que los Fluffys no pudieran escapar de allí, decidiendo sacrificar la ciudad ahora perteneciente a los ponis con esencia. Lo interesante es que un puñado de la población humana decidió quedarse en Cleveland y hasta adoptar a todo Fluffys que se le cruzara. Gracias a su ayuda se pudo poner en funcionamiento Skettinland, pero la hostilidad y celos de los millones de Fluffys que aún seguían insalvajes provocaron que estos mataran a los humanos de formas indirectas, al igual que a los Fluffys domésticos. Como mencionamos varias veces, los Fluffys se reproducen entre ellos a cada rato, y con millones de Fluffys uno al lado del otro digamos que se formó la gozadera. El problema es que la mezcla de la estática generada por la fricción de su pelo, sumada al metano de sus gases, comenzó a provocar todo tipo de detonación a lo largo de Cleveland. Fue en este punto que un grupo de valientes soldados se sacrificaron al infiltrarse en Skettinland para encender el parque de diversiones al máximo de su potencia, ya que mientras más luces desorbitantes y música al palo hubiese, más rápido se formaba la gozadera y más rápido reventaban en pedazos los Fluffys. Pese a la muerte de este pelotón y de gran parte de los Fluffys, un puñado de ellos sobrevivió, y con riesgo de que tiraran abajo las defensas, finalmente el gobierno gringo tomó la decisión de enviar bombarderos para exterminar el resto de Fluffys, esto cargándose toda la ciudad como daño colateral. Entre las ruinas de lo que una vez fue Skettinland y la ciudad de Cleveland, todavía sobreviven algunos Fluffys, aguardando algún día reconstruir su paraíso prometido. La tragedia o masacre de Cleveland ocurrió en un lapso de 15 días y se tomó la vida de cientos de civiles y soldados inocentes. En palabras de Davis, este suceso fue un antes y un después, comenzando el odio en general de la sociedad yankee a los Fluffys y la decisión de que sí o sí debían tomarse acciones más severas. A continuación verán el cómic titulado Cleveland después de la caída, cuyo autor es Grimm-1 y que muestra el después de la masacre. Cleveland, el nombre que está en la mente de todos estos últimos años. Fue difícil olvidar la pérdida de 1.000 estadounidenses que no fueron evacuados a tiempo y el millón más que fue expulsado de sus hogares. Una ciudad entera destruida en menos de 15 días, cuya población se convirtió en refugiados y causó daños económicos por un total de cientos de miles de millones. Sin mencionar el monumental desafío de deshacerse de 12 millones de Fluffys muertos y sus desechos biopeligrosos. Aunque gran parte de la población de Fluffys en el país desapareció, los potros que quedaban eran libres de reproducirse sin necesitar competir por los recursos. Se desplazaron por tierras salvajes a través del corazón de Estados Unidos y sus costas, desafiando las expectativas y sobreviviendo. A los pocos años de la caída de Cleveland, se proyectó que si este crecimiento sin limitaciones no se detenía y revertía pronto, la gran cantidad de Fluffys que infestan en el territorio continental de Estados Unidos bien podría resultar una amenaza para el suministro de alimentos, seguridad nacional, la infraestructura, la salud y la ecología del país. El congresista Hackboxer Caucus, como se le conocía, se vio obligado a entrar en lo que muchos consideran una alianza terrible con el asediado, al borde del abismo y nacionalizado hafio. Si recuerdan, Hackbox es el título de las historias amigables de los Fluffys, por lo que podemos considerar que el término Hackboxer, el de este congresista significa que es un pro-Flaffy, o sea que está a favor de defender su vida. Ahora sí, continuemos. Y para estar de acuerdo con la ley purga, la cual sirve para permitir únicamente la existencia continua de Fluffys domésticos, permitiendo que todo el poder y la furia del gobierno de Estados Unidos se desate sobre la población salvaje. Para detener la marea creciente de Fluffys y asegurar que un desastre como el de Cleveland nunca vuelva a ocurrir, se establecieron nuevas regulaciones. Los Fluffys solo se podrán reproducir las instalaciones vigiladas con licencia de jafio, y deben ser esterilizados allí antes de ser vendidos para así reducir el crecimiento de la población salvaje. Las ganancias de las ventas se destinarán para la reconstrucción de Cleveland y la financiación de los métodos de control para la población salvaje. Cualquier ciudadano que quiera violar este monopolio impuesto por el Estado y criar sus propios Fluffys, refugiar o ayudar a los salvajes, será sancionado y multado con una multa de 10.000 dólares por primera ofensa y 50.000 dólares en la segunda ofensa. Y sentencias cada vez más duras para aquellos que persistan después de eso. Un precio terrible de aceptar por los Hackboxers, pero con el recuerdo de Cleveland fresco a la mente de los estadounidenses, fue mucho mejor de lo que podían esperar. Desastre Cleveland, cementerio conmemorativo. A pesar de la feroza oposición de Fluffys, Hackboxer, Caucus y activistas de PETA, quienes argumentaron que era excesivamente severo, El acta de la purga fue convertida en ley. Hasta el día de hoy, la ciudad de Cleveland jamás pudo se recuperar. Y es considerada como un monumento hacia los caídos de aquel fatídico evento. Como gran fanático de las precuelas de Star Wars, el inicio de esta saga pudo visualizarla como el final de episodio 2, cuando tenemos el paneo general al ejército casi infinito de soldados clones. En este caso, en lugar de soldados, tendríamos a los exterminadores Fluffys. Hasta antes de la masacre de Cleveland, la suciedad solía ver con malos ojos aquel que maltrataba a un Fluffy, pero tras los eventos de este traumático suceso y con el aval ahora de la mayoría de la sociedad, el gobierno gringo llevó a cabo las campañas de exterminio. Campañas que nacían de la esperanza de dar fin a la plaga Fluffy. En un principio, los exterminadores, es decir, personas contratadas por Estados Unidos para ejecutar Fluffy a docenas y centenas, se enfocaban en la estrategia de solo eliminar a los cabecillas, o sea, los Smarties que lideraban las manadas, ya que la inteligencia del ejército tenía la esperanza de que sin líderes el resto de Fluffy morirían por culpa de su propia torpeza. Como esto no funcionó, finalmente se invirtió un presupuesto importante en preparar y armar a estos exterminadores, dándoles carta blanca para masacrar a placer. Lamentablemente, los exterminadores aún no eran los suficientes para acabar con los Fluffys, razón por la cual el gobierno de Estados Unidos implantó por decreto el Acta de la Purga, una la cual básicamente repetía que legalmente los Fluffys seguían siendo biojuguetes, por lo que era totalmente legal y ahora al 100% y con el visto bueno de todas las partes que el ciudadano de pie pudiera matar Fluffys. Esto era un ganar-ganar para la administración de Obama o inicios de Trump, ya que no solamente el Estado cerraba el dinero de preparar exterminadores, sino que además la sociedad ya no podía quejarse de la plaga Fluffy, ya que ahora tenían vía libre de salvar a su nación. Fue gracias a esta purga que se comenzó a popularizar el término Devil's Fluffy, enfocado en parte de la sociedad que no les daba una muerte rápida sino que decidían torturarlos como una forma de diversión, como en el arte Skyward 24 y traducido por Admin H que podemos ver en pantalla, o este otro con arte de Jaffer Arax. Podríamos pensar que una parte de la sociedad los torturaba por puro placer sádico o fantasías oscuras mientras que otros por venganza a sus compatriotas caídos en Wilmington y Cleveland sin contar la crisis que habían provocado a lo largo del país. Lo interesante es que gracias al maltrato de los Flaffys hubo una fuerte caída en crímenes violentos, desde peleas callejeras o violencia familiar hasta asesinatos. Incluso algunas atrocidades como la pelea de perros desaparecieron por completo, ahora que era más sencillo y hasta legal reemplazarlos por Flaffys. De un lado de la balanza, el Estados Unidos de Flaffy Verso se encontraba en una fuerte crisis sanitaria y económica, pero del otro atravesaba su mejor periodo en temas de seguridad. Como en ese meme de los dos brazos musculosos chocando los cinco, el fenómeno de los Flaffy Almohada comenzó a ser una técnica usada tanto por los abels como los hackboxers o pro-Flaffys. Cuando el gobierno de Estados Unidos aprobó el acta de la purga y se dio vía libre a la población a hacer lo que quisiese con los Flaffys, en algunos foros hackboxer de cuidados y crianza de Flaffys se comenzó a popularizar la técnica de Flaffy Almohada, que básicamente consiste en amputar las cuatro patas de un Flaffy. La idea con esto es que los Flaffys pueden cicatrizar su cuerpo fácilmente incluso ante heridas de suma gravedad con amputaciones. Hasta algunos rumores mencionaban científicos experimentando con ponerles patas de otro Flaffy a un Flaffy Almohada y logrando que estos caminen con normalidad. Como sea, la técnica de la Flaffy Almohada básicamente busca que se pudiera criarlos sin que estuvieran cagando en todas partes o buscando procrear entre ellos. Esto dejándolos inmóviles, aunque el lado malo era la dependencia al 100% ante sus dueños humanos y el cuidado excesivo que debía dárseles para no morir ni deprimirse al no poder moverse ni reproducirse. Por otro lado, los adults, o sea los exterminadores civiles de Flaffys que disfrutaban hacerles todo tipo de maldad, vieron esta técnica como una muy divertida para probar nuevos tipos de tortura. Gracias al autor Wolfram Sparks, tenemos un cómic que retrata el proceso mental en Flaffy Almohada durante sus primeros días como amputado, donde básicamente lo vemos dormir o suplicar por atención al quedarse solo en el hogar hasta la llegada de su dueño, quien tras prestarle atención por solo unos minutos lo volvería a dejar solo y con su vacío existencial. En palabras de Ultra Davis, las historias inconexas son aquellas que suceden dentro de la línea del tiempo oficial y que se encargan de expandir el lore y rellenar los huecos o incluso conocer otros puntos de vista. La primera historia ocurre en el año 2014 y toma lugar en el intermedio de la saga de Wilmington y la masacre de Cleveland. Titulado como Amo a Papi y con autoridad de Kerosene Caniva, es hasta el momento mi historia favorita y narra la historia de una familia Flaffy que en lugar de viajar a Ciudad Wilmington, terminó desviándose y llegando a una granja. ¡Gracias! . . . Gracias. La siguiente historia en Conexa toma lugar en el año 2015. Se titula Cinta del Perdón y su autor es RQ. En esta historia vemos como una dueña enseña una forma poco usual a un smarty o inteligentito a portarse bien. Ahí está tu cena. No le grites a mami ni despisotones al suelo. Es cierto, ya no eres un bebé, así que ya podes ser castigado como un fluffy adulto. Tienes que vestir con la cinta de perdón porque no escuchaste a mami. Bueno, es algo para los fluffys malos, Gary. Cuando las quite, te quita el apelaje. Partes de tu pelaje volverán a crecer, pero hay partes que nunca lo harán. Mira, hay consecuencias cuando eres un fluffy malo. Si sigues siendo un fluffy malo, serás un fluffy calvo. Ahora, ¿qué se dice, Gary? ¿Qué se dice? De nada, Gary. Mami aún te ama, pero tienes que aprender a ser un buen fluffy. Voy a dejarte la cinta de perdón para que lo recuerdes. Eres un muy buen fluffy. Davies me deja la notación de que esta historia demuestra cómo el síndrome Smarty de cierta forma puede curarse. Algo que tendrá importancia en las futuras partes de esta serie. Antes de pasar a los videojuegos, hay que hacer una mención especial a Egor Alexev. Uno de los padres fundadores del género Buzz Fluffy en los inicios de la comunidad en 4chan. Al igual que uno de los más icónicos por su excelente manejo de la animación. Muchas de las animaciones en YouTube que podemos encontrar sobre los fluffy ponies son de autoría de Egor y nacieron inicialmente con el único fin de trolear bronies. De la información del mundo de los videojuegos fluffy, de momento Davies me comentó que es escasa y con mucho los media por el pasar de los años y que al principio no se preservaba también en material como ahora. O se almacenaba en páginas como Fluffy Body, actualmente eliminada y sin maquinar el tiempo en internet. El primer juego se llama Fluffy Abel's Game y fue creado por Egor Alexev, el mismo de las animaciones. Este es un juego Flash cuyo link es complicado de conseguir y de momento Davies no logró hallarlo. Básicamente se nos da 7 tipos de interacciones enfocadas la mayoría en matar, hacer daño o burlarse de nuestro Fluffy. Aunque también tiene la opción de final feliz, no haciéndole nada y dejarlo dormir tranquilo. Una mención honorífica es el mod para Minecraft Pocket Edition, el cual en palabras de Davies lleva en pausa hace bastante tiempo y cuyo autor es Tiki con doble K y Y al final. El segundo y tercer juego se llaman Pony Torture 1 y 2, de un autor desconocido. Si bien no tiene Fluffy's, sino ponys comunes, puede llegar a considerarse como un crossover, y tuvo tanta esencia que hasta Play Store lo sacó del mercado. El último juego de la lista se titula Special Friends a Fluffy Dain Teen Simulator, del autor Fox Warder. Un juego los media a tal nivel que solo sobrevivió la imagen de portada. Sobre todo porque estaba alojado y con link de descarga en FluffyBoru.com, la extinta web de los Fluffy Ponys. Básicamente se trataba de un simulador de amigos especiales y abrazos especiales, como los Fluffy's llaman a sus parejas y a echarse un polvo. Y hasta acá llega la parte 2, espero que se hayan horrorizado o esenciado con el material que vimos. Como siempre, un especial agradecimiento al amigo Ultra Davis por transmitir toda la investigación del fascinante mundo Fluffy. Nos veremos en algún momento para la parte 3. Chao. 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 ¡Gracias!